Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer estas estrellas de papel 3D para decorar tu árbol de Navidad o cualquier rincón de tu casa. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber cómo la has hecho, quédate conmigo. ¡Empezamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! Lo primero que tienes que hacer es marcar las diagonales del cuadrado, por donde estoy marcando. Doblamos por aquí. Hay que hacerlo muy bien, siempre que hacemos palpiroflexia siempre os lo digo, tenéis que marcar con la uña o si no, pues podéis utilizar una plegadera. Pero es imprescindible que los pliegues estén bien hechos. Una vez que he marcado esta diagonal, voy a marcar la otra. Doblo hacia este lado. Paso la uña o la plegadera y ya tengo las dos diagonales marcadas. ¿Veis? Una vez hechas las diagonales, vamos a marcar las mitades. Hay que doblar el papel por la mitad dos veces. Por aquí. ¿Veis? Y siempre que doblemos, pasad la plegadera o la uña. Hemos marcado una mitad y ahora doblamos hacia el otro lado, por esta línea. Ya tenemos las dos diagonales y las dos mitades. Ahora vamos a llevar cada lado del cuadrado al centro, a la línea del centro. Este también, aquí, este al centro y este al centro. Es más fácil hacerlo que explicarlo. Eso sí, tenéis cuidado porque si os sale torcido, luego a la hora de doblar la pieza no nos va a salir bien. Nos va a quedar hecho un churro. Ya he doblado el primer lado, giro y hago lo mismo con el segundo. Hasta que no estéis seguros de que está recto, no lo dobléis. Aquí estoy dudando porque el papel es amarillo y no lo veo bien. Yo es que estoy ya medio ciego también. Giramos y hacemos lo mismo con este lado. Siempre hacia la línea del centro. Y ya nos queda la última. Cuando hayamos terminado este proceso nos tienen que quedar marcados en el papel 16 cuadrados pequeños. Si no tenéis 16 es porque algo habéis hecho mal o os falta algún pliegue. Una vez que tenemos esta pieza vamos a montar como una especie de mantel, como si estuviera puesto en una mesa. Doblamos la esquina y nos sale directamente. ¿Veis? Y ahora os voy a enseñar un truco. Cogemos la pieza así. Y los dos dedos índices los colocamos en el centro. Presionamos hacia adentro y la pieza queda formada. Lo repito. Cogemos la pieza así. Ponemos los dos dedos índices en el centro. Presionamos hacia adentro. Y ya nos queda terminada la pieza. Tiene, como veis, cuatro aspas. Pero las cuatro no pueden quedar así. Así que tenemos que meter dos hacia adentro. Es muy fácil. Mirad. Estas dos las voy a meter hacia adentro. Abro el papel por la parte de abajo. Introduzco. Hacia adentro. Doblarlo bien porque te puede quedar arrugado. Así que asegúrate de que quede bien. Una vez que he hecho un lado, voy al otro. Abro. Y meto el papel hacia adentro. Y paso la uña para que quede totalmente marcado. ¿Veis? Y esta es la pieza. Tenemos una pieza con dos partes cuadradas. Y con dos partes que terminan en pico. Necesitamos hacer seis iguales que esta. Yo ya la he hecho aquí para que el vídeo no se haga muy largo. Y he hecho dos diferentes. Una con el estampado hacia afuera. Y la otra con el papel liso hacia afuera. Y ahora vamos por el montaje que al principio te puede resultar un poco complicado. Pero no lo es tanto. Las piezas tienen dos partes terminadas en pico y dos partes que son cuadradas. ¿Veis? Pues van a funcionar como enchufes. Siempre tenemos que meter la parte cuadrada en la parte del pico. Mirad. Esta parte cuadrada la tenemos que introducir en la parte del pico. Lo repito. Parte cuadrada la introducimos por la parte del pico. Aquí. La introducimos. Hacemos coincidir todos los bordes. Y ahora abrimos el centro y metemos hacia adentro este papel. ¿Veis? Y marcamos con la uña para que quede bien fijado. Voy a repetir lo mismo en el otro extremo. Cojo otra pieza y como esta es cuadrada, pues va a introducirse ¿dónde? En la que termina en pico. Es como si fuera un enchufe. Ahora abro el centro. E introduzco el papel. Lo ajusto con la uña y ya tenemos dos piezas metidas en la primera. Es decir, ya tenemos tres. Nos quedan otras tres. Seguimos. Mirad. Aquí en esta parte, si lo veis bien, hay dos partes cuadradas. ¿Qué quiere decir eso? Mirad, así lo veis mejor. Aquí hay dos partes cuadradas. Pues eso, ¿qué quiere decir? Que tenemos que meter las dos partes que terminan en pico ahí. Y la pieza iría encima de esta. Es que es más difícil que lo explique que lo veáis. Mirad. Introduzco las dos piezas cuadradas dentro de las que terminan en pico. Tenéis que hacerlo con mucho cuidado porque si no, a veces nos cuesta un poco de trabajo. Eso sí, tenéis que llegar hasta el final de la pieza porque si no, luego la estrella queda totalmente, vamos, deformada. Ya he introducido la parte cuadrada, he abierto el centro y he metido el papel otra vez. Y en el otro sitio hago lo mismo. Abro el centro y meto el papel hacia adentro. Un truco es que miréis siempre cada lateral como si fuera una cruz. Aquí mirad lo que pasa. Tenemos un pico y un cuadrado suelto. Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a enganchar como si fuera un enchufe. Lo volvemos a meter. Abrimos el centro y metemos el papel hacia adentro. Si ha llegado hasta aquí me encantaría saberlo, así que dejadme un comentario que ponga estrella de papel. ¿Veis? Esto ya va tomando forma. Aquí nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos, si os fijáis, dos partes cuadradas. Donde van a ir las dos partes con pico de la otra pieza. Aquí y aquí. Las meto. Con mucho cuidado. Esta parte me está costando un poco más de trabajo porque para que no me veáis el cabezón no puedo meter la cabeza debajo de la cámara. Pero vamos, que es súper fácil. Si es igual que las demás. Sigo enchufando, ¿veis? Abro el centro. Meto hacia adentro. Y es todo el rato así. Así hasta que tengamos las seis piezas enganchadas. Que no se olvide pasar la uña, que es súper importante. Vuelvo a abrir el centro e introduzco para adentro. Aquí que pasa cuadrado y pico. Pues lo enganchamos. Abro el centro. Y lo meto hacia adentro. Y ya nos queda colocar la última pieza. Nos quedan dos picos y dos cuadrados. La última pieza irá así. Para que os resulte más fácil el montaje podéis separar o apartar las piezas que no vayáis a utilizar. Por el momento, claro. Ya he introducido estas piezas. Vuelvo a abrir el centro. Hacia adentro. Esto es todo el rato igual. Es que no tiene ningún misterio. Aquí lo mismo. Abro el centro y hacia adentro. Paso la uña. Y ya me quedan las dos últimas uniones. Que son pico con cuadrado y pico con cuadrado. Abro. Introduzco por dentro. Abro el centro. Y bajo. Y en el otro lado lo mismo. El cuadrado dentro del pico. Abro el centro. Y hacia adentro. Paso la uña. Y esta es la estructura que te tiene que quedar antes de formar la estrella. Si no te queda así, es que algo ha hecho mal. Así que te tiene que quedar así. Fíjate muy bien. Ahora voy a formar los picos de la estrella. Es muy fácil. Mirad. Podéis colocar la uña en un pico. Metemos hacia adentro esta solapa. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Y ahora juntamos. ¿Veis? Los dos extremos. Y ya se nos queda marcado esta pieza aquí. Y ya se nos queda marcado esta pieza aquí. Hacemos lo mismo con el otro lado. Hacemos coincidir los picos. Y ya se nos queda marcado esta pieza aquí. Y ya se nos queda marcado esta pieza aquí. Y ya se nos queda marcado esta pieza aquí. Hacia adentro. Hacia adentro. Y doblo. Hacia adentro. Haciendo coincidir los dos picos. El otro pico. Doblo. Y al siguiente. Doblo el pico. Si os sale mal podéis rectificar. Levantáis antes de doblar. Y aquí no ha pasado nada. Así que ya lo sabéis. Y mientras sigo doblando todos los picos. Porque esto es una tarea entretenida. Pero luego resulta de súper bonito. Os recuerdo que tengo redes sociales. Donde comparto cosas que por aquí no podéis ver. Así que no olvidéis seguirme. Sobre todo por Instagram. Y si hacéis estas estrellas. Por favor mandadme una foto. O etiquetarme. Porque me encantaría verla. Y una vez terminado todos los picos. Nos queda así. Hemos construido una estrella de papel 3D. Perfecta para decorar la navidad. Podéis colgarla en el árbol. Para decorar cualquier rincón de vuestra casa. En fin. Lo que queráis. La podéis dejar así. O hacer lo que voy a hacer yo. Que voy a decorarla con pequeños pompones. Necesita 12 pompones. Pero antes de colocarlos. Voy a hacerle un agujero. Con la cropa de aire. Pero si no tenéis esta herramienta. Podéis utilizar un punzón. O la punta de un lápiz afilado. Para poder ponerle un cordón. Y así ya. Pues la puedes colgar. Yo le voy a poner. Este hilo dorado. Le hago un nudo. Y ahora voy a ir pegando. Todos los pompones. Con silicona caliente. He elegido este naranja. Porque creo que le va muy bien al amarillo. Pero ya sabéis que dependerá. Del color de papel que utilicéis. También podéis hacer diferentes estrellas. Utilizando papeles de diferentes colores. Como tenemos que utilizar 6 piezas. Podéis utilizar por ejemplo 2 colores. 3 piezas y 3 piezas. O 3 colores. 2 piezas, 2 piezas y 2 piezas. Si me seguís por mis redes sociales. Os voy a ir enseñando el resultado de estrellas que están haciendo mis alumnos. Y una vez que he pegado los 12 pompones. Me quedan así. También he hecho esta roja para que veáis diferentes modelos. Y esta azul. Quiero que me dejes en un comentario. Cual ha sido tu favorita. La amarilla. La roja. O la azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Y compártelo con la gente a la que le guste mucho la navidad. Ahora en pantalla te voy a dejar otra idea. Que seguro que te pueden encantar. Nos vemos muy pronto. Chao.